¿Qué tal amigos? En unos días se va a alborotar el cotarro con la llegada de los delegados de la Organización de Estados Americanos, convocados por el gobierno de Pedro Castillo, invocando la Carta Democrática Interamericana, con el cuento de que en el Perú se está gestando un golpe de Estado. Espero que los delegados de la OEA se reunan con todos los sectores, con el gobierno, la oposición, la sociedad civil, en fin, que ausculten realmente al Perú para que puedan llevarse las distintas opiniones a través de las cuales se manifiesta nuestro ejercicio democrático y emitir, espero, un informe razonado y razonable. Hay el riesgo de que esto no ocurra porque en este caso Almagro, el secretario general de la OEA, es un ex montonero uruguayo, un hombre de extrema izquierda, que está apoyando evidentemente a Pedro Castillo, porque no de otra forma puede interpretarse que el Consejo Permanente de la OEA haya aprobado esta visita al Perú por el riesgo de un inexistente e imaginario golpe de Estado. No de otra forma se puede explicar que en el debate del Consejo Permanente no se trató para nada las gravísimas acusaciones de corrupción que tiene Pedro Castillo y mucho menos la incompetencia manifiesta que ha puesto en evidencia durante sus quince meses de ejercicio del poder. Simplemente uno de los presentes, un delegado argentino, dijo que los poderosos del Perú no querían que un humilde campesino estuviera en la presidencia de la República. Ese ha sido el argumento central. Por eso yo tengo mis temores sobre esta visita. No tengo ningún temor finalmente porque lo que haga la OEA no es vinculante. La Carta Democrática Interamericana ha demostrado su total ineficiencia en todos estos veinte años de vigencia cuando ha pasado frente a ella lo que ocurrió en Venezuela con Maduro, un dictador totalitario, lo que pasa en Nicaragua, Bogotá, etc. De manera tal que eso no va a afectar. Pero de todas maneras sí es bueno que a nivel internacional se sepa la verdad de lo que está ocurriendo en el Perú y se sepa que la mayoría del pueblo peruano rechaza a este gobierno incompetente, ineficiente y corrupto. Y además rechaza la mentira de que aquí hay en gestación un golpe de Estado porque constitución. Y es por eso mismo que estamos viendo que quienes no la respetan, que son los representantes del gobierno de Castillo, usan tintería y media para defender al Castillo de lo que es indefendible. Las acusaciones de corrupción que están en su contra, encabezadas por la anuncia constitucional de la fiscal de la nación, que tiene 190 elementos probatorios y que además inicialmente fue excluida del diablo con la OEA. En mi calidad de presidente del Consejo por la Paz, que participé como representante de la sociedad civil en la mesa del diablo de la OEA, que gobernó el pedido durante tres meses en las postremerías del gobierno de Fujimori, he pedido a la OEA que también se nos reciba para dar nuestra opinión. Vamos a ver hasta dónde llega la Carta Interamericana Democrática en los alcances de recoger realmente la opinión de todos los que van a estar ahí.